¿Ahí fuera? Ah, no, está con un perro, ¿no? Si. Ah, bueno. Entonces está bien. Ahora lo que hay que hacer es arreglar todo esto y demostrar que existe esa línea de honor. Ahora también te voy a decir, menos mal que cuando nos estaban echando la bronca antes no le ha dado por mirarme el bolsillo. No, no, yo le dije que primero el polmita de estas gominolas de los Pelotas. Ah, sí. Luego ya, lo otro es privado. Pues bueno, das más por culo que otra cosa. ¿Hay sospechas de quién robó la comisaría? A ver, las sospechas no nos recae ninguno. Hostia. No tienes aguante como yo. Que no, que se conoce el tequila más pega fuerte. Ahora vuelvo. Dios. Ay, la madre que me parió. Te lo dije. Falta práctica. Falta práctica. La madre que me parió. Vale, eh... Bueno, ¿qué estabas diciendo? Que te interrumpites a ti mismo. ¿Qué estaba diciendo? Eso os iba a preguntar yo. Tiempo. ¿Dónde están las señoritas de noche? Ahí está, ahí está. Eh... Disculpe, que cuando se llama, llama. No, no, no hay sospecha. Oh, lo entiendo. Bueno, Finn, tú cuando hablaste esas olas con la Marshal te comentó si... No, no hubo tiempo, pero... Yo bajo mi experiencia... Los nuevecitos. Los nuevecitos. Los nuevecitos. Es un granjeo, pero está tirando por ahí. Bueno, aquí vino uno que le decían, el mexicano. O sea, vino a comprar... Ah, sí, el puto ese. ¿De acuerdo? Así le meto un tiro en la cabeza. Es un altanero, el impreceptable. No va a servir en este mundo, me parece. Eh... A una pregunta, ahora que se fue el carnero. Eh... Yo leyendo, bueno... Sabe... Todos somos humanos y nos gusta, pues, leer cosas. He estado leyendo esto de la tal Lady No sé qué coño Y me he enterado que la Marsha la anda buscando Hombre como si no existiera ¿Sabes? Un mañana ¿Es cierto eso? A ver ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? No lo sé, porque no la conozco personalmente ¿Sabes? Lo que sí que puedo decir Lo que sí que puedo decir Es que sí que tuvo Una citita O algo así, ¿sabes? Hombre, yo leí que metía hombre Pero como que si no existiera un mañana en su casa A eso me refiero ¿Quién? Cálmate, cálmate ¿Otra persona? Otra persona Alguien, alguien Entonces, y si cierta personista Que, bueno, todos conocemos Intentaría algo Con esa persona ¿Ustedes qué dirían? ¿Tendría chance o no? Eh... a ver, todos ¿Quién? Quizás sí Pero deja hablar, carnero de mierda Quizás sí, ¿eh? ¿Verdad? Quizás sí Todo sería verlo, claro Porque por lo que yo sé Esa persona está libre ¿Quién? Carnero, acércate Ahora sí te voy a decir Ven, ven Dime De la lady No sé qué mierda Eh... Pues me he enterado Que la Marshall Pues anda buscando Hombre Buscando marido Y tú puedes ser Te estoy preguntando Si a lo mejor Puedes tener algún tipo de chance Y con la respuesta ¿Por qué ellos sabrían? ¿Por qué no? Henry, Henry, Henry Henry ha dicho que tal vez sí Henry ha dicho que tal vez sí Así que si no te aceptas Es culpa de él Ya sabemos dónde está Lo apretamos Perfecto Ya es culpable Si no Correcto Mi experiencia es tal vez Conocerla mejor Porque la gente también Tiene miedo Solo por su cargo Y olvidan un poquito Lo que es el amor Es verdad Se olvidan que se moja Como cascada Como cualquier A ver, todo el mundo Tiene miedo ¿Para qué tienes miedo? Claro, claro Yo solo le digo Que si realmente le interesa Lo intenta No pierda nada Ella quiere darle alegría Al cuerpo Como cualquier otra mujer No No, eso me encargo Así que si realmente quiere Inténtalo Quién sabe Claro Perfecto Eh... Ay, me voy a mear de nuevo Es que cuando tomo Wiki no veo así No te preocupes Te entiendo perfectamente Lo entendemos mejor que nadie ¿Qué tomaron ustedes? ¿Quién algo más? Eh... No, por ahora voy servido Porque he comprado Como para tiempo ¿Sabes? Es que no aguanto Mira Voy a beber Yoto tequila Y como aguante Tómatelo Tómatelo Llévate más Llévate más De hecho Creo que he comprado Como para un regimiento Y a lo mejor me toca Me llevo uno Pues si acaso Tengo venida Si tengo que coger Llévate 20 Reparte Llévate 20 Bueno pues yo tengo ¿Cuánto tengo? Espérate Me llamo Olviden por favor Lo de la placa Es importante ¿Eh? ¿Has dicho que lo olviden O que no lo olviden? ¿Cómo? Dijo No Ah, vale, vale Es que no No Vale, vale Ya es el La sombra en la noche Nadie lo puede atrapaar Es el varón rojo No sé qué Más coño dice Caballero Acuérdese de la De mi souvenir Que yo lo quiero La estrella plateada La estrella plateada Es que yo soy Es que yo merezco tenerla Porque yo soy el más De todo el puto condado Es que combina Con el sombra Claro La merezco La verdad La merezco Pues no se preocupe Que la tendrá Ah, no le dije La moneda Si la lanza al aire Hace un servido especial Hombre O la moneda Usted me A ver Se me ha dado la moneda A mí Se la da O el carnero Me parece A mí no me dio Nada Bueno Igual Esa moneda Es especial No la tengo yo Carnero Dame la moneda Que era para mí Que no la tengo yo Pero Que mierda Me empuja Que te pasa a ti Pedazos de 20 Aparta Tira pa' allá Tira pa' allá Él duerme así No pasa Ah, bueno Tiene una velocidad De pego Bastante buena La verdad Que hostia ¿Cómo se llamaba El nuestro? Ah Enmastillado Estaba durmiendo Ya viene Ah, ¿cómo? Disculpe No pasa nada Lo que dije La moneda Hace ruido Lo voy a llevar afuera Para que le den el aire Sí, sí, sí Mejor Mejor Son cosas que pasan ¿Te acuerdas de la moneda Del orden? Eh, sí De hecho Yo guardo todavía Esa es única Solo tiene Las dos casas distintas Ah, no es como La que teníamos No Esa era Mucho más vieja Hay más, eh Las guardé todas Así que Bueno, volvamos Ya las vuelvo a usar No, está bien Ella va a venir Eso es cuando le dan Cholete Ahí viene No te preocupes Madre Más fuerte que nadie Eh ¿De qué estábamos hablando? Ah, no Es que Claro Porque es que ¿Qué pasa? Ustedes preguntarán ¿Por qué tengo este sombrero? Porque es que yo soy el Marshall De esta mierda De Tumblr ¿Entienden? Y este sombrero Se lo he quitado Se lo he quitado Al que estaba aquí Destacado Me lo ha dado Pero ahora soy el Marshall Necesito una placa No, se preocupe Que la tendrá Muchísimas gracias Son muy amables De verdad Bueno, yo les recomiendo Que se vayan tomando camino Porque la señorita Que ha venido Alto, alto Un momento ¿Qué se robaron de la comisaría? Se robaron Un alambique Eh ¿De qué era? Eh Un alambique Y luego robaron Dos botellas De Alcohol caseo Alcohol caseo Que es de maíz Y de Claro Del otro ¿De matana qué tal? Manza Y dinamita Dinamita Eso me sirve ¿No tienes más? Eh No, eso es lo que robaron Bueno Bueno caballeros Ha sido un placer Igualmente Eh Si conseguimos Esperamos Los acuerdos se cumplan Exacto Si conseguimos hacerlo Imagínense Menos de media hora ¿Ustedes creéis que Alguno de los dos estará? Tenemos que ir a buscar a alguien Pero a lo mejor mañana sí Bueno Eh Hoy se complica Muchachos No se preocupen Si Si me pueden confirmar Que mañana Pueden Yo mañana lo hago Sí Mañana sí Yo sin problema La verdad No sé Ya iremos viendo Bueno a ver Lo importante es que haya alguien De los que hemos tenido esta conversación Y si pueden correr un poco la voz Por si acaso hay otra persona Que no sea vosotros dos No te preocupes Siempre hay alguien escuchando Vale Perfecto pues Bueno Comiendo que tomen Camilo Porque si ahorita cabello Como te ve un poco incómoda No se preocupen No se preocupen Incómoda No la viste la otra noche Y por qué está hoy así Está muy bien la última vez Es que claro Cómo no va a estar así Si la amenazaste con tirarla Bueno pero es que han venido Yo piense que ya venían con mis cosas Y resulta que no traen ni madres Y esta señorita cabeza Como qué coño Nos vamos echando Muchas gracias por su atención Y mañana lo tienen sí o sí Perfecto Está ello Así que A su lado tiene que estar Lo bueno que no es la Violetita Es un placer Y la placa también evidentemente La placa por supuesto Y si conseguimos Y el Violetita Y si conseguimos al Violeta No se preocupe que se lo traemos Perfecto perfecto Magnífico magnífico Lo que sí Lo que sí El Violetita sí que no me puedo comprometer Porque eso sería encontrarlo sí o sí No es eso Eso es como carlos Y ya está Bueno es verdad Podemos Hostia esa es buena Lo dijeron ellos mismos Pues si hay un pueblo por aquí abandonado Intentaremos atraer alguno Perfecto perfecto Muy bien Bueno Lo quedamos en eso No tenéis uno tenéis dos Perfecto Muy bien Dicho esto Os dejo libres con vuestros quehaceres Y ya mañana nos veremos Pues Perfecto Venga buen día Vamos Piense Os voy a escoltar a la salida Si por favor Vale Mi caballo sigue siendo Sí Sigue siendo Sigue siendo Sí 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 A ver Silito Ya sé que te emociones Bueno Tenga buen día Te acompaño a la salida Ah vale Vale Recuerden Si se cansan de la placa Acá Hay lugar Yo ya le he dicho a su compañero Que incluso Si quiere es la mía Yo estaba pensando dejarla No pero la de usted no dice Marshall Ah bueno también Ande Venga Intentaré conseguir la suya pues Cuidese señorita Vamos a acelerar Vamos a acelerar un poco el paso Que no es plan de que no vea a nadie Pasar por aquí Son huevos y no están Va a aceptar al fin y al cabo O sea no Lo sé bien No es mentira Es que hasta ellos se lo están jugando Así que van mucho a México Así que van mucho a México Sí de hecho el tequila es de donde viene Y para evitar llamar la atención con el transporte del juego Creo que podría tener alguna alternativa Para cortar camino ¿Sabes? Para evitar algún intento Porque estos violetas lo van a intentar en algún momento Hombre por lo que sabemos Mar Eso es porque el de arriba le ha dicho Con el de arriba yo ya hable Y el trato era el trato Ah están nerviosos Eso es por la situación Más que nada Lo puedo entender Por eso tampoco no estoy yo Sí, sí, sí Soy el primer atender Y no hice nada Pero aquí está gente ¿Dónde es? Ya no me dijeron tanto las idas Oye Si es que un viaje pico al oeste siempre viene A ver Ya lo dijo la maestra No pasa nada así Vamos Que no vayamos No lo digo Eso sí No lo sé Estos violetas ya han tocado Ya sabes como no le gusta ¿Qué pasa? Ahí empezó la furia No me gusta la gente De resto Ya ¿Me estás bien? Si me quiere pegar Que me pegue A poder ser nadie va a pegar a nadie Sí Recuerdo la compañía Me pegaba Cada vez que hacía Ser servicio A veces me daban ganas hasta a mí Ya lo sé Que te contenía Bueno, a veces te toca a ti A veces me toca a mí Supongo Sí, no En ese puto frente Me estabas dando ganas Pero no lo hice Porque si no te pillaba Acabas ya Acabas ya Acabas ya Acabas ya Acabas ya Ahora ¿Cómo cojones Vamos a conseguir La placa de Marshal? Battle ¿De qué está Hecha la placa? No sé ¿Puede recrear? Vale ¿Y de dónde sacamos Para hacerlo? Tú déjame ¿Necesitas plata, no? Sí, es plata O acero Es plata Vale ¿Quieres ir a la mina? De plata Creo que se podía comer Sí Oye, vamos a adelantarnos un poco Pero el día Yo creo que os fiéis mucho De Marshal Yo no me fío de ella Ella sabe muy bien Si lo pica Bien Hazme caso Yo no me fío de ella Y lo sabe bien Sí, pero ¿sabes por qué Ella tendrá que hacer caso A mis peticiones? Porque se entero Quien soy de verdad Y bueno No le ha gustado Porque aquí hay un problema Henry Yo conocí a su padre Así que también Pues dicho, lo he dicho Yo no solo porque Sea Marshal Lo deje de ser Marshal Sino porque es alguien De la cual vosotros Ni siquiera os fiéis Y dos cabezas en juego Por eso Una la mía Ya estaba tu cabeza Puesta Aquí Eso no Por eso me metí Del día Bueno Mira Lo que está claro Es que Vamos a estar Todo el mundo Atentos Ellos saben perfectamente De que no tengo No tenemos Ni tú Ni yo Ni nadie Problemas Con Dejar las cosas Y si hay alguien De quien fiarse Ahora mismo Obviamente Ahora mismo No es de la ley Eso es obvio Porque vamos a hablar Claro Ahora mismo Habrán amenazado Y todo lo que quieras Pero De los A los únicos Que realmente Nos han puesto impedimentos Ahora mismo Ha sido la ley Si Así que Vamos a conseguir